Pasaron muchos días, pasaron muchos años y el ciclismo seguía estancado Solo vivíamos de recuerdos de antaño Y en nuestro corazón un campeón anhelado Muchos ciclistas surgían y competían Algunos de ellos campeón nacional, pero hasta ahí no más llegarían Hasta que su bici tenían que colgar Pero de repente en talla en el horizonte Un toro bravo y valiente a parecer reluciente Primero fue una cadera de jovencito en donde se le vio brillar Gracias al trabajo de su equipo que se atrevió a soñar Después un líder mundial Le dio la oportunidad de su placer de mostrar en el ciclismo profesional Y no pasaron meses, no pasaron años Tan solo han sido algunos días Para que el toro bravo demostrara su valentía Y desde entonces México se alega Se alega Cuando su guerrero azteca Máres en la línea de salida